¿Qué tal, Sonia Leo? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bueno, en este caso estamos con Cecilia y Ana, que son esas dos víctimas que se ven a bordo de ese vehículo, de ese gol tren negro, donde lamentablemente, a plena luz del día, les estoy hablando de un hecho que ocurrió ayer a las 11 de la mañana. Esto fue en la zona de Morrison y Escocia, en el barrio de Fisherton. La verdad que quién se va a imaginar que a esa hora, mientras esta joven, acompañada de su mamá, iba al dentista, que le iban a cruzar estos tres delincuentes que se iban a bajar del auto armados y que de esa manera les pidieron a las dos propietarias del vehículo que desciendan. Cecilia, ¿qué sensaciones te invaden teniendo en cuenta lo que pasó? Uno se dice, ¿te imaginabas que a las 11 de la mañana estos dos delincuentes, bueno, podían frenar la marcha de ustedes con armas? ¿Cómo te va, Buen Mediodía? Hola, no, la verdad que miedo, porque cuando lo vi frenar, dije, acá nos roban y puse mis manos así y me bajé, porque nos estaban apuntando los dos. Los dos estaban con armas, Cecilia. Sí. Cuando viste el video, ¿qué pensaste? Y nada, agradecer nomás el estar vivo. Ellos disparan en un momento, porque vos sabés, Soña Leo, que ese detalle también, como el video está sin sonido, no nos dábamos cuenta. ¿En qué momento del video es cuando hacen un disparo al aire? Claro, el que estaba de mi lado se cruza hacia el otro lado y antes de entrar al vehículo dispara hacia el aire y salen los dos vehículos. Ana, vos como mamá me decías, desde el momento que apuntaron a mi hija, ahí se acaba cualquier tipo de mirado, lo que sea, con los delincuentes. Sí, sí, del momento que yo vi que la estaban apuntando, lo único que atiné era estar tranquila y salir, porque estaba ella del otro lado. ¿Los viste violentos? ¿Cómo estaban? No, en realidad me decía bajá, 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 pero nada más, dale, dale. Eso fue lo que me decía, pero si la intención mía, te soy honesta, fue agarrarlo del cogote, porque era más petiso que yo. Lo tuve muy enfrente, pero no. Cuando viste el arma, ¿llegó a tener el arma sobre la cabeza, Cecilia? No, 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 no es, pero sí la estaba apuntando. Sí, ¿no viste que la estaba apuntando? Sí, de enfrente, sí, de enfrente, así es. Y bueno, eso me llevó a tomar, porque la intención mía no era así, porque en realidad ya estaba. ¿Y cuáles tendrían los delincuentes aproximadamente? Y uno habrá tenido entre 22 y 25 años, era joven, y el otro sí habrá tenido unos 40 años, por ahí. Cecilia, vos decías, yo iba conduciendo hacia el odontólogo, 11 de la mañana, uno verdaderamente no se espera una actitud de esta. ¿Notaste algo mientras vos venías conduciendo, que las estaban siguiendo, alguna maniobra extraña? No, no noté nada, no. Siempre me fijo por ese, porque hay robos en Fisherton de autos, y siempre estoy fijándome en el espejo, pero no vi nada. No, no. No tenemos idea de dónde salió ese auto, de dónde apareció ese auto. Lo que sí, en una parte, es como que la apuraban para que ella le diera lugar para cruzar. Claro, aceleraban. Sí. Y cuando hacen explosión en el caño de escape, y me apuraban, entonces le digo... Primero te apuraban de atrás, vos hasta ahí pensabas que era un conductor apresurado. Sí. Y después, cuando paso la loma, ellos pasan atrás, y se me adelantan por derecha, y ahí es donde me frenan. Y se bajan con las armas, y bueno, no había que darle el auto. ¿Para qué creen que fue ese disparo al aire, Ana? Yo creo que para amedrentar a las personas, para que nadie hiciera nada, ni que los siguieran, ni nada. Porque había gente ahí. Hubo varios testigos que vieron. Hubo varios que vieron, sí. Sí, sí. Y inclusive un auto que venía atrás de nosotros, y había una persona trabajando también, que al ver, y se tiró el disparo, ver las armas, fue, se escondió, obviamente. O sea, que básicamente podría haber sido para que nadie los persiga, y... Yo creo que fue. También para amedrentarlas a ustedes. Claro, justamente. Así, me parece que fue para eso. Chicas, la última pregunta, bueno, el auto apareció, finalmente. Sí, sí. Por suerte, sí. ¿Cómo estaba? Bueno, no tenía un par de ruedas de él, no tenía su auxiliar, le faltaba el gato, el matafuego, les habían sacado las tapas de lo que sería la rueda, pero las tengo igual, porque las encontramos ahí en la casa, y bueno, eso. Vas a poder volver a manejar. Y yo le decía a ella ayer, y hoy también, que para hacer cosas acá cerca, usar el colectivo o un taxi, auto, me da miedo. Gracias, chicas. Nos alegramos que estén bien, porque, Leo, Sonia, ustedes saben que en este tipo de casos, cuando hay dos personas armadas, cuando están tan decididos a robar, a actuar de esta manera, a hacer un disparo al aire, uno se termina prácticamente conformando en que estas dos mujeres, madre e hija, estén bien. Bien, un robo que ocurrió ayer a las 11 de la mañana, plena, luz del día, con total impunidad. Dos hombres iban atrás, que fueron los que las abordaron a ella, y el conductor, que se fue con el auto, que perpetraron el delito. Sí, charlábamos esta mañana, inclusive con vos, Belén, que no estamos acostumbrados en Rosario a ver este tipo de robos, o las imágenes con estas características, realmente, de películas. Uno lo ve en otros países, hasta en Buenos Aires hemos visto robos así, en donde te cruzan el auto y después te terminan llevando el vehículo. Y, evidentemente, esta chica y su madre han quedado con un miedo tremendo, ¿no?, a la hora de tener que volver a afrontar la vida normal. Sí, de las peores sensaciones. Hay una loma de burro ahí donde las chicas están pasando, que también hasta llegaron a pensar, dijo, ah, frena al de adelante porque hay una loma de burro. Bueno, imaginate las sensaciones que van a tener de aquí en adelante cuando circulen por calle Morrison y frene el auto de adelante. Seguramente por la loma de burro, bueno, el trauma, ¿no?, que uno acarrea después de un robo tan violento.